Fue a cabo la primera reunión del 2019 de instituciones gubernamentales en donde se vio el tema de prevención y tratamiento de incendios forestales, el cual fue impartido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la cual se llevó a cabo dentro del Salón de Gobernación Departamental. Mario Méndez, técnico regional de incendios forestales, comentó que con esta primera reunión se dio a conocer lo que es el Protocolo 2019. El funcionario agregó que en el departamento se cuenta con una brigada de incendios forestales, con herramientas como palas y equipo de protección. En el cual se hizo mención también del compromiso de las instituciones para formar lo que es la Función 5.2 de Incendios Forestales, en el cual todas las instituciones apoyan a esta función de incendios para combatir los incendios forestales en esta temporada. En lo que va del año se han registrado seis incendios forestales. El municipio de Chiantla es el más afectado, según señalaron las autoridades. Durante el año 2018 se registraron 33 incendios en este departamento. Con imágenes de Josué Castillo, reporta Daniel Méndez.